eso se los tenía que compartir porque la verdad estoy impresionada como puede ser comiendo juntos compartiendo el pan o bueno la pizza un aficionado del boca y un aficionado del river mientras preguntando cómo puede ser que un aficionado de river y un aficionado de boca estén comiendo juntos porque nos conocimos hace 12 horas y no estamos sobres claro como están en territorio mundialista o sea un territorio neutro están en brasil entonces aquí sí se vale pero en la cancha no se les podría ver juntos exactamente es decir si tu familia o tus amigos que son de boca esto que por favor no salga en ningún medio oficial no te preocupes nadie se va a enterar nada más no saldría en espn internacional bueno te preocupes a mí en el fin de día así que no ok chicos provecho muchas gracias ven al final el fútbol puede unir a los corazones jajaja